Música Hoy estamos acá, cuatro callaquistas de Bariloquia y nos juntamos a saltar a Lerces a modo de competición. Vamos a saltar los cuatro y después entre los cuatro decidimos quién saltó mejor. Y que obviamente el próximo año también vamos a estar y vamos a invitar a más callaquistas y los esperamos a todos. Chau. 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 Besito. Chau. 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 con un poco la idea es entrar en ese edificio ahí arriba tratar de hacer de cruzar el río más o menos hasta la mitad y encarar para abajo prácticamente recto apuntándose abajo tratando de estar más o menos a un metro metro y medio de la pared de la izquierda cortándose a solitas tratando de agarrar la cresta que se ve allá más blanca y bueno tratar de embuffear ahí pegar un buen vuelo sobre el chorro principal que existe que entra acá de la derecha ahí desapareces y aguantar abajo ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video